Mamá, ¿qué hacemos aquí? Llevas días encerrado en tu departamento y tienes que abrir los ojos, Fernando. Estás deteniendo tu vida por una mujer que no regresará, que ya te olvidó. Patricia me ama. ¿Ah, sí? Mira cuánto te ama. Patricia, ¿qué significa esto? ¿Nunca ibas a visitar a tu madre? ¿Por qué estás en este hotel? Ay, qué ingenuo eres. Este hotel es mi hogar temporal. Y claro que no fui a visitar a mamá. Es más, mi mamá murió hace muchos años. Lo que sí es verdad es que tú y yo terminamos. Patricia. Vamos, linda, ya está lista la habitación. Ya voy, cariño. Pero mira, cosita, cuando vuelvas a tener dinero, llámame. Tal vez, pero de otra oportunidad. Tú eres mía, Patricia. Tranquila. Solo mía. No puedes hacer esto, Patricia. ¡Sárgate! Y deja de molestarnos. Si no quieres que mis guaruras te den una calentadita, ¿sí? Juro que voy a recuperarte, Patricia. ¡Lo juro! ¡Papá! ¡Patricia! No, 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 no. Ah, ya. 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 Mamá, ya te dije que no quiero que vengas. Saray, ¿qué haces aquí? Tuve que venir desde la Ciudad de México para hablar contigo. No puedes seguir así. Me tienes muy preocupada, hermano. Mi vida se acabó. Sin Patricia no soy nada. Ay, claro que no. Mira, eres inteligente, eres guapo, trabajador. Estuve pensando y quiero proponerte algo. Vente conmigo a la Ciudad de México. Allá podrás conseguir un trabajo, conocer gente nueva. Comenzar desde cero. Lejos de todo eso que te tiene así, en depresión. No lo sé. No creo que pueda estar lejos de Patricia. Hijo, Patricia está rehaciendo su vida con otro hombre. Y tú lo sabes. No puedes estar así, con esa tristeza para siempre. ¿Qué dices? ¿Vienes conmigo? Anímate. Un cambio de ciudad te caeré muy bien. Hazlo, hijo. Hazlo. Yo estudié para chef, pero toda mi vida he estado metido en los negocios de comida. Así que, si hay trabajo de cocinero, puedo hacerlo perfecto. Y también soy muy hábil para el área administrativa. No, el área administrativa la llevamos Alicia Sarasua, que es la dueña, y yo. Pero puedes trabajar de chef. ¿Qué te parece? Más que de acuerdo. Muchas gracias. Alicia. Qué bueno que llegas. Mira, te presento a Fernando Higuera, el nuevo chef. Mucho gusto, Alicia. Por aquí nos estaremos viendo. Claro que sí. Bienvenida, Fernando. Siéntate como en tu casa. Hola, Fer. Pensé que ya no había nadie. El servicio terminó hace rato. Sí, decidí quedarme para perfeccionar los platillos del restaurante. Y que no haya queja de los clientes hace mi trabajo. Qué bien que seas tan dedicado. Y mira, cocinar mantiene mi mente ocupada. Y no hay nadie que me espere en casa. Así que no pasa nada si me quedo. Ah, o sea, que no tienes pareja o esposa o algo así. Nada. Ni perro que me ladre cuando llego. Patricia, mi última novia, solo jugó conmigo. Y cuando quedé en bancarrota y mi restaurante cerró, ella corrió a los brazos de otro hombre. Pero bueno, en fin, el amor no es para mí. No todas las mujeres somos como Patricia. Habemos quienes queremos bonito. Pues sí, creo que tienes razón. Hay muchas mujeres con sentimientos nobles. Y por lo que veo, tú eres una de ellas, ¿verdad? Pero bueno, ya, no quiero aburrirte con mis cosas. ¿Ya cenaste? Ok, entonces te voy a preparar unos macarrones a la carbonara con los que te vas a chupar los dedos. Ya verás. Ok, se me antoja muchísimo. Ah, perfecto. Los dejamos. Tenías razón. Estuvieron deliciosos esos macarrones. Te dije. Si quieres mañana, te puedo preparar una lasaña vegana. ¿Aceptas? Es una cita, pero sin ser una cita. Ah, ya, relájate. Tú vas a ser mi catadora. ¿Te late? Ok. Acepto. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya. Mira, desde que vi este reloj, me imaginé que se te vería muy hermoso. Muchas gracias, me encanta. ¿Qué te parece si esta noche cocino para ti, después del cierre, aquí en el restaurante? Me encanta la idea. Pero me gustaría más que cocineras en mi departamento. ¿Quieres? Por supuesto. Muero por conocer tu departamento. Buenos días. ¿Interrumpo? No, 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 para nada. Yo ya me iba a la cocina. Con permiso. Entonces, ¿tenemos una cita? Tenemos una cita. ¿No crees que vas algo rápido con el tal Fernando? Lleva un mes trabajando en el restaurante. Es tu empleado. No creo que sea buena idea que salgas con él. El amor es así, Marcos. Llega de manera inesperada y no entiende de tiempos. Voy a checar que esté todo listo para recibir a los clientes. Con permiso. Tal vez el amor siempre lo has tenido más cerca de lo que imaginas. Pero no has querido verlo. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx y además de siempre lo has tenido menos parte de la comunidad.